Con diferentes muchachas Y en los Estados Unidos soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el parrandero Mi delirio las muchachas y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo, entonces ¿cuál es el pelo? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja Los pujanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando, en la pomeña les toco Yo soy como los traileros, tengo una casa igual La que me quiere, la quiero, la que no pues me da igual No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres y amigos por donde quiera Me divierto día y noche, pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja Me gusta verse de rata, a las mujeres hermosas Y me divierto día y no me divierto día No puedo ser de otra forma, me divierto día ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!